Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol, 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 Gol Estamos por Teleantioquia aquí, los domingos en vivo y en directo a esta hora a las 9 y 30. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del campeonato porque esto va muy rápido. Esto arrancó, terminó la Copa América, ya nos enfrascamos, estamos en la tercera fecha y Nacional ya jugó un partido más adelantado. Entonces, esta semana Nacional tuvo el placer de ir a Bogotá y ganarle a Millonarios en el Campín. Le ganó a Millonarios en el Campín y desde luego, enamorando Nacional, 9 de 9. Medellín lleva dos empates, tres empates, tres empates. Anoche fue otro, otro empate del señor Arias, que no pasa nada, pasa nada. No hay una satisfacción para la hinchada del Medellín, no hay una alegría para la hinchada del Medellín, una satisfacción de ir al estadio y ver ganar a su equipo, sobre todo con un equipo como el Junior, que no le ha podido ganar, perdió la final acá el año pasado, arrancando el campeonato, también volvió a perder, lo cascó el Junior 3 a 0, anoche logró empatar. Y eso que empezó ganando el Junior, le anularon el gol a Vaca y después, penal a favor del Junior, lo votó a Vaca. Entonces, hay que analizar bien qué es lo que está pasando con Deportivo Independiente de Medellín, porque es un técnico muy bueno para sacar jugadores, para realmente potenciarlos y que un Raúl gane billete. Pero que la hinchada se gana, ¿qué? Porque con Cúcuta, tremendo cachetazo, la vez pasada aquí, Cúcuta, equipo de la B, lo sacó de la semifinal de la Copa Colombia, Junior lo sacó acá, después comenzamos el año con el 5-0 de Medellín, perdiendo con Boyacá, perdiendo con América 4-1, resentados a Técnico. Y bueno, no pude entrar a los 8 de Colombia ahora, en el cuadrangular final. Le fue bien por ahí ganando dos partidos de Copa Sudamericana, ahí a equipos de sonido, pues bueno, y ahí está. Esperamos que siga por lo menos la Copa Sudamericana que le ha sonreído. El campeonato muy flojo, arrancó muy flojo. Y uno espera que con esa nómina y con esa continuidad que tiene el técnico, saque a Medellín adelante. Y repito, anoche perdió con Hernández Arío Herrera, ex técnico Atlético de Nación. De los partidos que Herrera siempre va a querer ganar por encima de todo, ese es el de ayer, ganarle a su antiguo club, al Nacional. Y le ganó, le ganó con dos buñuelos y un banano porque no tiene más. Y le ganó al Atlético Nacional, que ha sido la mejor nómina conformada hasta ahora. La de más billete, la de más inyección. Y uno espera que Nacional, pues, de todas maneras, está de colíder. Primero es, en estos momentos, once calda, nueve puntos. Nacional tiene nueve, pero lo de anoche no se puede volver a repetir. Hay que, hay que colocar también la gente que se contraga. Oh, por ejemplo, al arquero David Espina, cada vez que lo muestran, está en la tribuna. Mirando el partido, cuando debería estar jugando, por ejemplo, ¿no? Y jugadores que han traído. A Morelos lo colocaron, me gustó Morelos. Vamos a esperar qué pasa con el Atlético Nacional, qué evolución va a tener el verde, porque ya juega el martes. De esto estaremos hablando en algunos minutos, acá en el Superdebate. El debate lo presentamos a esta hora. Al nombre, o no, y al debate ya, no, premios, tenemos premios esta noche para entregarle. Tengo balones para regalar entre los oyentes que nos llamen. Tengo los bonos de colante, voy a regalar bonos de colante entre las personas que nos llamen esta noche. A nuestra línea telefónica. Tengo camiseta del Nacional y tengo camiseta del Medellín. El oyente que la gane, si es de Nacional, le damos la de Nacional. Y el que gane, si es de Medellín también. Pero vamos a dar dos camisetas, una de Nacional y una de Medellín. Esta noche, entre los que llamen, la línea. Y tengo las herramientas de Chitul, esta caja de herramientas de Chitul, herramientas manuales de calidad entre las personas que nos llaman. Y esta hermosísima herramienta, Chitul, carrera 55, número 47 a 0, 45 a 0, 7. Bueno, estaremos entregando estos premios entre las personas que nos llamen. Tenemos personas que han ganado premios también ahí. Ve a la gente que gana. Aquí les damos la vitrina, que reclaman los bonos de colante, que reclaman los premios de las camisetas, que están reclamando los relojes de Imario que se ganaron. Ya estamos colocados al día y queremos que todos ganen, que participen y ganen acá con el superdebate. Así que llamen esta noche. No hay preguntas esta noche. Ya me quiero inscribir, me quiero ganar uno de estos premios. Y listo, al final hacemos el sorteo. Bueno, el debate lo presentamos a esta hora al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. Amabilidad y excelencia. La vida, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton Medellín. Para sus eventos, para sus reuniones, para los reinados y convenciones, el Hotel Dan Carton. Dile hola a la mejor versión de ti con la nueva línea de barras, proteínas y suplementos Gelofit y Gelovital de Colanta. Pensadas para mover el cuerpo y alimentar tus días. Encuéntralas en todos los Mercolanta y pidecolanta.com. Bueno, estamos con Todo Metales, Todo Metales, claro. En Todo Metales diseñamos, fabricamos estanterías industriales, looker. Tenemos góndolas, archivadores, vitrinas. Todo Metales JG, Todo Metales JG. Estamos en la carrera 50B, número 6781. Y en nuestra página www.todometalesjg.com. Todo Metales. Bueno, y estamos a esta hora también con las Super Deportivos. En Super Deportivos tenemos balones, camisetas, diseñamos sus uniformes, personalizamos sus camisetas. Y tenemos todo lo relacionado con el deporte. Estamos en el Castillo del Hueco, Centro Comercial, Castillo del Hueco, local 125, 126. Te esperamos allí en Super Deportivos. Y con la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado. Hoy show de tango, reservas, escríbanos a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Bueno, mi estimado cirujano, cuénteme, a ver, don cirujano, ¿cómo le va con la licencia de condición? A mí, Rafa, se me vence la próxima semana. Cuénteme, pues. ¿Y a usted, Gustavo? Sí, también la próxima semana. Bueno, sí, a mí se me vence la semana próxima también. Claro, Gustavo y a todos los televidentes pueden ir a Condo Médicos, ubicado en el Centro Comercial, punto clave local 161. Allí puede renovar su licencia para moto, para carro particular, carro público y también para camión. Sí, señor, allá los estamos esperando. Y le cuento que la última renovación de mi licencia la hice en Condo Médicos, un servicio excelente con mucho profesionalismo y calidez en todo su personal. Lo recomiendo. Bueno, recuerden, Condo Médicos está ubicado en el Centro Comercial, punto clave local 261 y el teléfono es 6044484278. Dale hola a la mejor versión de ti con las nuevas líneas de barras, proteínas y suplementos Gelofit y Gelovital de Colanta, pensadas para mover el cuerpo y alimentar tus días. Encuéntralas en Tolomer Colanta y PideColanta.com Bueno, y en Anochecer con Dios, su programa de fe y oración, los invito esta semana, lunes a jueves, del 9 a 10 de la noche, estaré tratando todos los temas. Especialmente voy a hablar de los Juegos Olímpicos, todas las imágenes que se proyectaron apocalípticas en los Juegos Olímpicos, especialmente ese caballo de la muerte que presentaron ahí, galopando sobre el río Sena. Vamos a estar hablando de todas esas imágenes. ¿Qué significan? ¿Qué traducen? En Anochecer con Dios, su programa de fe y oración. Los espero. Bueno, y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate, vamos a presentarles a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González Sequea, ¿a usted le gustó Nacional de Anoche? El de Millonarios, ¿cuál Nacional le gustó más? Bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Primero, señor director, permítame felicitarle por su cumpleaños, que los tuvo felizmente en la presente semana. Muchas gracias, muchas gracias, señor González. Espero que repitan el aplauso con lo que voy a decir enseguida. Bueno, a ver, dale. Ayer se cumplieron ocho añitos apenas de la segunda Copa Libertadores de nuestro glorioso Atlético Nacional. ¡Muy bien aplauso! Porque es que eso sí se olvida, ¿no? En este país, todo el que sea ganador lo van menospreciando y lo van olvidando. La derrota de ayer. Y si le festejaron 20 años al Once Caldas y hubo programas especiales siempre aplaudiendo a los perdedores. 20 años al Once Caldas. Nadie se ha dignado a hablar de los ocho añitos de Atlético Nacional. Y estoy seguro. ¿Y ayer qué pasó? Estoy seguro, absolutamente seguro, que no vamos a esperar 20 años para que nos festejen la tercera. Entre otras cosas, señores periodistas, no hablen mucho. Porque hubo muchos periodistas beneficiados con esa corona de Atlético Nacional. Por si se les olvida, periodistas que vendían boletas a dos, tres y hasta cuatro millones de pesos el 27 de julio del 2016. Pero como tienen tan mala memoria, eso es el chiste. Pues les recuerdo que hace ocho años se coronó la más grande gesta en el fútbol colombiano. Y no era la primera, era la segunda. Era la segunda. A ver si me acuerdo, hombre. A ver si me ayuda Google. Franco Armani en la portería. De sector defensivo Bocanegra. Alexis Enríquez. Davinson Sánchez y Farid Díaz. Línea del Mediocampo. Sebastián Pérez. A ver si me acuerdo, hombre. Alexander Mejía. Magneli Torres. El muchacho este venezolano Guerra. ¿Cómo era que llamaba Guerra? O se llama, no me acuerdo el nombre de Guerra. El Lobo. Sí, le decíamos El Lobo, pero el nombre no me acuerdo. Alejandro. Guerra. Alejandro. Guerra. Alejandro Guerra. Y arriba Marlos Moreno y Miguel Borja. ¿Cuál? Por si no se acuerdan. No, no, es que no se van a acordar. Es que no se van a acordar. Porque no se acuerdan. Es para criticar y denostar de Atlético Nacional. Director técnico Reinaldo Rueda. Asistente Bernardo Relín. Preparador físico Eduardo Velasque. Gracias, Google, por ayudarme en esta memoria mía tan flaca. Y usted, por ejemplo, le pregunta a Google cuál fue el del 81, a ver si se la dice o no. ¿La qué, la qué? La de la copa del 89. La primera, la primera, claro. José Reniguita en la portería. Perea. Andrés Escobar. Gildardo Gómez. Chonto Herrera. Leónel Álvarez. Chonto no estuvo. Chonto no jugó a la final. Estuvo Carmona. J.J. Carmona. Ah, de esas sí se acuerdan. Pero la de hace ocho años no se acuerdan. De hace ocho años no se acuerdan. La de hace ocho años lo dijo bien. J.J. Trelles, el Palomuz Uriaga, bendito Fajardo, Alexis García. Bueno, gracias, Google. Bueno. Y lo tercero. Sí. Gracias, don Javier, que les acuerdan. Y me alegra mucho que los señores periodistas traten de recordar, porque muchos se beneficiaron y bien harto, bien harto de esa Copa Libertadores, revendiendo boletas a dos y tres millones de pesos. Porque en esos tiempos, Nacional tenía el detalle que era una boleta para cada periodista. Ya no, ¿cierto? No, en este momento no. Esperemos que el doctor Sebastián, pues, revise esa parte. Bueno. Y pasando al ítem tres. Al ítem tres no va a ser el único partido que se pierda con el Once Caldas. Total, yo no ando ni preocupado, ni ando pidiendo que echen a los jugadores, ni ando, se jugó muy mal, se jugó muy mal, tan mal como jugó Medellín ayer que no ganó, tan mal como jugó Medellín ayer que no ganó, se jugó muy mal. Y la parte que me deja con cierta, con cierta cosilla, con cierta situación, quedó presente, porque ya me estaban corrigiendo, ¿no? Las dos alineaciones campeones de Copa Libertadores quedaron claras, ¿no? Que se fueron claras. Gracias a Google, gracias a Google, gracias a Google, quedaron claras. Porque ahí me brincaron, ¡huy, la de ayer! Se la recuerdo. Y si quieren, y si quieren, la alineación del Nacional 81 campeón, la del 73 campeón, si la quieren, pero la de ayer, la de ayer no jugó bien, jugó muy mal, y perdió, ¿y qué? Se acabó el campeonato. Por esa victoria, Caldas es campeón y Nacional está eliminado. No sé. La parte que me deja alguna, alguna, no preocupación, porque perder con Caldas, pues no me preocupa. O ya Caldas es campeón, de ello no sabe que está de maíz, se le han dado vuelta olímpica hasta ahora. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Pero está muy feliz que a él le he ganado una serie. La parte que me deja alguna cosita por allá es que ya va siendo hora que el señor Repeto le meta la mano al equipo. Y deje de andar improvisando y poniendo tanto jugador que no tiene por qué estar de titulares. ¿Como quién, por ejemplo? Sarmiento no tiene por qué ser titular. En América no era titular. En América Sarmiento no era titular. Y si vamos a mirar, hay algunas fallas, algunas fallas que se presentaron en este partido. Pero no me pongo, ay, ya, ay, no. Hay que tirar, repito. Hay que tirar, Cardona. Y dice otro por allá que son tan osados. Es que son muy malos. Y hay que echarlos. Primero miren su casita. Que está, por cierto, revueltica. Y después miren la casa del vecino. Después miren la casa del vecino. Primero miren como decía el rabino. El rabino, no, él no era rabino. Como decía... Ya está pedaleando, esto se va a acabar. Como decía Jesucristo, primero mira, no miren la paja en el ojo ajeno, sino la diga en el tuyo. Mírense, mírense. Por lo que vayan a decir, mírense. Porque tampoco es que tiene mucho que decir. O sí. Bueno, vamos a ver. En la mesa de la polémica, en la mesa del debate, vamos a saludar a don Gustavo Osorio Salazar. Don Gustavo, ya se revisó el ojo. ¿Ya se sacó la viga o qué? A ver. No, no, primero... Porque me decí muy mal. Tiene tres de nueve. No, no, gracias Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Bueno, primero, esta semana que terminó, yo dije, no lo estoy diciendo ahora, ni lo voy a decir mañana. Dije yo, Nacional tiene muchos puntos para tan poco fútbol. Y que he dicho, casi comienza la Tercera Guerra Mundial. Tenía razón, tenía razón. Que se puede esperar de vos. Porque es que, mire, cuando un equipo gana, pero no tiene bases sólidas en el funcionamiento, puede perder en cualquier momento. Y eso pasó en Manizales. En Manizales, el once, desnudó a Atlético Nacional. Y la otra, se acabó el matrimonio, se acabó el matrimonio, repetó. Y Cardona, se acabó. Lo sacó terminando los primeros 45 minutos. Porque Cardona, que en los partidos anteriores, había tomado la pelota y no lo habían referenciado. Entonces tocaba tranquilo, hacía las asistencias y los goles. En esta oportunidad, el Caldas le hizo doblajes y Chao Cardona. Porque Cardona muy poco se mueve. Cardona para el fútbol de hoy, mamita querida. Él para cuando le dejan hacer los pases y esas asistencias o cobrar tiros libres. Pero yo quiero verlo en el transcurso del campeonato. Cuando empiecen a trancar, porque el fútbol de hoy es de intensidad y de presión. Juegan con pelota cuadrada. Esa es la realidad. Y Nacional no estuvo en Manizales. Mire, entre otras cosas, entró Cepelini por Cardona y vi mejor a Nacional. Mejorando. No hizo goles, pero estuvo cerca. Entonces, yo vi mejor. Y entró Perlas y cambió la cara de Medellín ayer. Yo vi mejor. Yo vi mejor a Nacional cuando entró Cepelini que con Cardona. Ya veremos cómo sigue ese matrimonio, repeto y Cardona. Porque Cardona en América no jugaba. ¿Por qué? Con dos técnicos, Lucas González y Farías. ¿Por qué? Porque no corría, no pasaba la línea del balón. Y en el fútbol de hoy hay que pasar la línea del balón y ayudar porque el fútbol es colectivo. Ahora en Nacional, de pronto, repeto, le dijo, hermanito, yo lo necesito para que usted se parcela en la mitad de la cancha, no me corra y me ponga balones. Entonces, seguramente vamos a ver si eso dura toda la vida. Porque creo que no. Bueno. ¿Y Medellín qué? Y hablando de Independiente Medellín, yo... Tome nota, repeto. Igual. La línea del balón. La línea del balón. Igual. Igual que los hinchas, igual que los hinchas, yo fui a ver un Medellín creciendo. Porque había jugado bien frente a Millonarios. Había jugado bien el primer tiempo frente al Deportivo Pereira, en donde parecía el local. Con buena presión, buena intensidad, buena salida, llegadas y sometiendo al contrario. Posesión de la pelota. Y en cambio contra Junior, el equipo decreció, bajó. Cuando pensamos que iba, con las unidades de entrenamiento que tenía, que iba a mejorar, el equipo desmejoró. Eso sí lo tiene que analizar bien el técnico. A ver qué pasó con este equipo. Que en el primer tiempo, en los dos primeros partidos, los primeros tiempos excelentes. En este partido, el primer tiempo horrible. Entonces, hay que analizar a ver qué pasó. Si fue que Junior, si fue que Junior, analizó tanto a Independiente Medellín, que se le cerró todo. Y Medellín no encontró la pelota. Mire que la posesión de la pelota fue de Junior. Y es increíble porque Medellín, casi siempre, de local sobre todo, ha tenido la posesión de la pelota. Entonces, yo creo que hay que analizar qué pasó. Porque hubo jugadores de rendimiento bajo en este partido. Y no se buscó tanto la portería contraria. Y es más, la pasamos mal en el primer tiempo hasta el punto que, mamita, votó penal Baca. Pudimos haber perdido ese primer tiempo. Y hubo un gol anulado. Eso sí, muy bien anulado. El Barrio tenía que anularlo porque el señor Baca tenía como 10 metros adelantados. Pero pudimos haber estado perdiendo ese primer tiempo. Y no hubo reacción para ganar en el segundo tiempo. Y no viste el otro penal que no le pitaron a Junior. No lo viste. Hay otro penal que no le pitan a Junior. Y un penal que no pitaron a favor de Independiente Medellín. Ah, ¿cuándo? Sobre el señor Marcos Vinicius. Claro, ¿qué ibas a ver? ¿Qué ibas a ver? Ah, ¿no viste el penal de Junior? Oiga, pero qué raro. ¿No viste el penal de Junior? Sobre el penal de Marcos Vinicius. Hay penal sobre Marcos Vinicius, Rafa. Interrumpió la transmisión. Yo no dije que había penal sobre el penal Vinicius. Eso no lo dije yo. Me extraña que tú querés... Le dieron es tirar de la ética. Ignores un segundo penal que no le pitaron a Junior, el árbitro que manejó el partido. Ah, ¿no lo viste? Por eso no lo vieron. El partido terminó 0-0. Déjenme vas a la hora de alzario. Eso no lo ven, ven. Buenas noches, don Agustin. Venga, sacaron a parcelado, pero eso no lo ven. Eso no lo ven, Rosa. Hola, don Rafa. ¿Qué tal, compañeros oyentes, televidentes, cibernautas? Es un placer saludarlos. Bueno, primero que todo, por supuesto, Rafa, felicitaciones a un jefe, compañero, hermano, que empezamos en la radio hace unos años atrás y que mantiene una gran empresa en estas épocas complicadas para mantener empresas. Y ahí está el grupo Rafa Gol marcando la pauta en Antioquia. Bueno, y un hecho histórico, hombre, Colombia en fútbol femenino en los Juegos Olímpicos gana su primer partido, ¿no? Por primera vez en los dos Olímpicos una selección colombiana gana fútbol femenino. Eso sí lo recuerda. Dos a cero frente a Nueva Zelanda. Sí, eso sí. Canadá que nos enfrentamos dentro de dos días. Además, Canadá ha sido sancionada con menos seis porque la técnica se puso a despierta con drones. Entonces, ha sido sancionada con menos seis goles y eso va a beneficiar a Colombia. No, menos seis puntos. Menos seis puntos. Y eso va a cacer que la Colombia. Oiga, Canadá ha ganado dos partidos pero tiene cero puntos. Bueno, de nacional, una cosa rapidita. Los hinchas están criticando, al repito, porque hizo cambios. Dice, hombre, equipo que gana contra millonarios, así sea, con nombre de más casi todo el partido en Bogotá, no se cambia. Y se puso a hacer como tres o cuatro cambios y realmente el equipo se le desbarató, sobre todo en el primer tiempo, aunque reaccionó en la etapa complementaria. Pero no hable por los hinchas, hable por usted. ¿Usted qué piensa? Usted cállese, usted cállese, que usted no le ha dado cambio. Y del Medellín, y del Medellín, y del Medellín, tres partidos consecutivos en empate. Y, hombre, y de, y de, y de, y de, pero, deja su risita nerviosa. Si su equipo jugó, no te pones nervioso, pero todo el partido, todo el partido 10-12 es nervioso porque jugó mal el equipo. No, 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 no. No, 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 no. Deja la risa nerviosa. Silencio. Deja la nerviosa. No podés hablar nunca. Esa es la inseguridad. No sale sin inseguridad. Bueno, no podés hablar a nombre del hinchaz nacional. Cuando saludo, te pones a reír. Te pones a reír. Te pones a reír. todos los partidos en todos los programas se ponen nerviosos, se ponen a reírse cuando yo hablo, es inseguridad González, es inseguridad porque todas las boludezas que sí causan esa risa y del Medellín Rafa, muy mal primer tiempo superó el técnico Reyes al técnico Arias en ese 4-3 y en la etapa voluntaria reaccionó a Medellín la entrada de Marcos Vinicio le cambió la cara al Medellín pero no alcanzó a tener efectividad yo creo que un tiempo de Junior, un tiempo del Medellín y un justo 0-0 mi estimado Rafa Juan Diego Arroyado, buenas noches y cuál es su versión de este tema que hoy está candente muy buenas noches Rafa, saludo para usted un abrazo muy especial en su onomástico gracias nos siga cumpliendo por muchos años más que se le demos mil hasta el año cinco mil es que dice el cántico bueno, un abrazo grande don Rafa a ver, este tema de nacional este tema de nacional ya ya o sea yo creo que para tocar el tema se ha ganado mucho en los partidos se ganó la primera salida comenzó bien porque hay que decir todo empezó bien comenzó ganando sumando pero pero el tema juego el tema fútbol ahí es donde estaban las dudas yo este equipo haciendo lo mismo del semestre pasado la misma cosa el mismo juego lento un toque por allí una pelota larga y de pronto se pierde la pelota y la reacción tras pérdida es lenta permiten que el rival se arme el segundo gol del Caldas ayer por ejemplo una pelota jugada y bueno vino un saque rápido del golero y ahí cogió a la nacional mal parado bueno etcétera etcétera para citar casos puntuales que se le ganó a millonarios en la semana sí pero contra millonarios también hubo temas de dudas en el juego en el juego entonces un equipo que deja que tiene que mejorar en ese aspecto porque si el técnico respeto vendió tanto la idea de la presión alta de la dinámica de la intensidad eso no está es que no aparece no aparece la intensidad no aparece la presión alta no aparece la dinámica con Cardona que presión va a haber y ojo y ojo hay otro tema que es jugadores que no están en nivel jugadores que no están caminando algunos de los que llegaron ya empiezan a despertar muchas dudas casos Sarmiento por ejemplo para citar uno en particular y así sucesivamente y otros que estaban y le dan la oportunidad y nada de nada Álvaro Angulo para citar otro caso respectivamente entonces con esta situación de Nacional el llamado no es es para los jugadores sí para que en los partidos pues adquieran un poquito más de compromiso en cuanto a lo que tienen que hacer en el tema táctico pero también el técnico tiene que poner de su parte para exigir si viene trabajando hace cuanto es que el equipo está eliminado desde cuando y vino ahora tuvo una para de casi tres meses tuvo una gira internacional tuvo partidos amistosos y entonces a donde quedó ese trabajo si se vea Nacional casi que la misma cosa del semestre pasado temas para pensar después de esa derrota de ayer lo que le desnudó a los Once Caldas y lo que venimos viendo desde el primer partido frente a Alianza donde en el tema juego quedan muchas dudas en este Atlético Nacional y ni hablar del Medellín ni hablar del Medellín porque es un equipo que tiene sí un tiempo muy bueno pero otro para el olvido y esos altibajos del equipo son los que permiten que los rivales se le armen y esos empates la empatitis que está sufriendo es consecuencia de esto ayer no pudo resolver frente a Junior se salvó de perder el partido por el penal que desperdicia a Vaca y bueno un gol por allá que le anulan pero bien anulado con este orden de ideas me parece que para Independiente Medellín le corresponde es revisar si en realidad va a mirar va a trabajar el mismo esquema que hizo cuando el equipo llegó el técnico el equipo llegó y era tenido se enojó hay que revisar el tema debe revisar el tema juego en realidad va a volver a ese concepto que fue exitoso con Medellín donde Medellín era un equipo muy bien digan la verdad no hay nada ahora no hay nada el tema juego al equipo y muchos desniveles en cuanto a lo individual y en cuanto a lo colectivo esperemos que mejore bueno saludo a esta hora a don Elkin que ha sufrido un accidente no lo hemos podido tener en directo como sigue la lesión del accidente y cuando lo podemos tener acá en vivo en directo en el CED mi estimado Elkin la voz hola hola don Rafa gol saludo cordial para usted compañeros televidentes internautas primero las bendiciones y un feliz cumpleaños para el mejor gol de Colombia muchos mensajes yo que reviso las redes sociales miles de mensajes en todo el país por su cumpleaños muy amable para todos gracias creo que la próxima semana o la que sigue pero de esas dos no paso mire lo de Atlético Nacional es que hay una diferencia de este partido a los juegos anteriores que esta vez no brilló Edwin Cardona y cuando Edwin Cardona brilla Nacional es otro el actual Atlético Nacional y a mi me da mucha pena yo prefiero antes que corra un jugador que piense y Cardona no corre mucho pero piensa y en el fútbol y en la vida lo más importante es pensar y este muchacho piensa que no le fue bien el partido ante el equipo Nonsecaldas hay que decirlo abiertamente y Nacional no se vio el equipo y el conjunto porque es que Nacional en los tres partidos anteriores ha tenido una virtud que ha aprovechado la táctica fija y el cobro de los penales usted para cobrar un penal necesita generarlo y necesita atacar pero resulta y yo sigo insistiendo que este es mucho equipo para lo que estamos viendo del técnico repeto a mi me parece que una de las causales porque me pueden decir es que Nacional lleva más de la media inglesa ha jugado cuatro partidos uno de local tres de visitantes y la media inglesa le daría seis puntos tiene nueve puntos está bien en puntaje tiene el 75% de los puntos en este momento pero me parece que las individualidades como Cardona han hecho que Nacional haya ganado los tres compromisos anteriores a mi me parece que a Nacional le falta ser un verdadero equipo y sobre todo por la materia prima que tiene y no hay excusa pues yo no sé Arroyave dice que el técnico habló en su momento dice que de presión alta yo a Enior nunca le he escuchado ese tipo de expresiones la verdad él lo dijo cuando lo presentaron lo dijo cuando lo presentaron cuando él se presentó en Guarne fue lo primero que dijo intensidad y presión alta es lo que yo sigo en mi equipo seguramente el Oriente con los saulos del Bucaramanga mire y lo otro hombre es que Nacional no fue el peor equipo ayer ni fue el mejor cuando ganó los tres compromisos esto apenas empieza pianito pianito pero yo insisto la responsabilidad este semestre más que ninguno es del técnico de Nacional lo tiene todo ha llevado el hincha al estadio sabe don Rafa Gol que en los cuatro partidos donde ha jugado Nacional en todos los estadios ha habido gente estadios llenos en Bogotá en Atanasio en Valledupar y en Manizales estadios llenos y de 4-3 ha habido una gran cantidad de hinchas de Atlético Nacional entonces y los directivos le han puesto todo en bandeja de plata al técnico la afición está respondiendo me parece que el técnico es el causante de lo que pueda ocurrir porque tiene muy buena materia prima y confiemos porque tiene buen antecedente y del deportivo independiente Medellín mire es cierto que Medellín los dos partidos anteriores jugó bien no consiguió el resultado pero es que esto de a empate no sirve y debe haber una enseñanza de Medellín de lo que ocurrió el semestre anterior empezando el semestre anterior Medellín dejó escapar muchos puntos y por haber dejado escapar muchos puntos iniciando el campeonato no clasificó a los 8 entonces hay que ponerse las pilas en un independiente Medellín que tiene materia prima es más esta nómina del Medellín es mucho más que la anterior porque le contrataron más jugadores tiene buenos jugadores Vinicius por ejemplo para mí debe ser titular de este independiente Medellín a mí lo que me preocupa es que el técnico y a mí me ha gustado mucho el señor Arias como técnico de fútbol no solamente en el Medellín sino en su historial pero sigue teniendo muchas excusas hombre muchas excusas y así como hablo de respeto como causante lo que puede ser nacional como equipo el señor Arias tampoco tiene excusa es que es otro semestre con mejor materia prima hay una diferencia del juego de ayer a los dos anteriores los dos anteriores a pesar que se empató se jugó bien y mereció ganar en Pereira y ante millonarios en Medellín ayer el resultado fue justo y sobre todo porque le dieron un papayazo a Junior que con esa nómina que tiene y es problema de los barranquilleros debe jugar mejor pero Medellín desaprovechó por lo menos en el segundo tiempo con las opciones haber ganado esto es de lado y lado y yo sigo insistiendo tanto Arias como Repeto son técnicos muy buenos y con la materia prima a los dos hay que exigirles porque tenemos unas muy buenas nóminas tanto en Nacional como en el Medellín tenemos buenas nóminas yo soy antioqueño papá yo nací en el parque de Río tenemos buenas nóminas eso hay muy buenas nóminas tenemos y tiene unos técnicos discretos pausa y ya regresamos con ustedes permiso nos vemos en el super debate de los temas polémicos del día no olviden llamar a nuestra línea telefónica para que participen 312-C846-1954 312-C845-1954 la línea que tenemos habilitada para que usted se gane los premios esta noche esa es la línea que deben de marcar bueno ayer al final del juego en el Atanasio Girardot después del empate Medellín 0 Medellín 0-1-0 los hinchas del Medellín hablaron así con el Yaqui Yaqui Posada Hola ¿Qué tal amigo? Buenas noches aquí estamos con los hinchas de corazón en el estadio Atanasio Girardot para recoger algunas impresiones de los hinchas ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cuál es su opinión del compromiso? La opinión es muy sencilla hermano 3 de 9 3 puntos de 9 ya vamos a empezar a hacer las mismas cuentas de siempre que truene en Copacabana que pierda Julano que empate de Sustano que no gane que no gane que siembre la tierra en Girardot eso a punto de empate no vamos a ninguna parte muchas gracias muchas gracias ¿Cuál es su opinión? Ese primer tiempo lo regalamos segundo tiempo sale un menin más combativo vamos tenemos que hacer los goles un árbitro muy permisivo nos insumiraron todo el partido hay que decidir eso desde que no se pierda siempre hay que ganar hay que ganar sí señor ¿a usted cómo le pareció el compromiso don caballero? no simplemente lo de siempre Arias entregó el primer tiempo en el segundo tiempo va a ver y nos mete a Perlaza yo le hago una pregunta ¿qué nos ha dado Arias a nosotros? o que diga si es que le queda pesado el Medellín que diga por qué el primer tiempo lo entregó todo y el segundo mete a Perlaza yo no sé para dónde vamos el diario así nos clasificamos en el primer semestre ¿qué pasó? nos clasificamos por un punto ¿qué tal? que más caballero comienza el partido lo vi muy regular Junior estaba nos tenía pasionados desde el primer tiempo Medellín intentó desde el primer tiempo pero no hizo nada se hace lo que se pudo pero por la próxima el Profe haga mejores cambios haga mejor técnica sí señor muchas gracias caballero ¿qué opina del compromiso? pues hermano muy triste salimos porque al menos contra Pereira y con Millonarios jugamos bien listo pero es que hoy no fue nada nada de todo y yo no os perdono hay que decirlo mal por ese lado jugamos muy mal 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 sí señor muchas gracias venga caballero ¿cuál es su opinión? no que al Medellín le falta mucho empate tres empates regorna no Arias tiene que meter más a Marcos Vinicius desde el principio vea que le dio otro otro final partido hay que meterle hay que meterle es la impresión de los hinchas de los hinchas de corazón acá en la salida del estadio Atanasio Girardot bueno Rafa Gol con la cámara de James Ospina informó Jackie Posada desde el estadio Atanasio Girardot Rafa Gol 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 En el super debate de los temas polémicos del día no olviden llamar a nuestra línea telefónica para que participen 312-6846-1954 312-845-1954 la línea que tenemos habilidad para que usted se gane los premios esta noche esa es la línea que deben de marcar bueno ayer al final del juego en el Atanasio Girardot después del empate Medellín 0 Medellín 0-1-0 los hinchas del Medellín hablaron así con el Jackie Jackie Posada Hola que tal amigo buenas noches aquí estamos con los hinchas de corazón en el estadio Atanasio Girardot para recoger algunas impresiones de los hinchas que tal buenas noches cual es su opinión del compromiso no la opinión no la opinión es muy sencilla hermano 3 de 9 3 puntos de 9 ya vamos a empezar a hacer las mismas cuentas de siempre que truene en Copacabana que pierda Julano que empate Sutano que no gane Perano que siembre la tierra en Girardotas eso a punto de empate no vamos a ninguna parte muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuál es su opinión ese primer tiempo el primer tiempo lo regalamos el segundo tiempo sale un mellín más combativo vamos tenemos que hacer los goles un árbitro muy permisivo nos insumiraron todo el partido hay que decidir eso desde que no se pierda siempre hay que ganar hay que ganar si señor a usted como le pareció el compromiso don caballero no simplemente lo de siempre Arias entregó el primer tiempo en el segundo tiempo vuelve y nos mete a Perlaza Arias yo le hago una pregunta que nos ha dado Arias a nosotros o que diga si es que le queda pesado el Medellín que diga por qué el primer tiempo lo entregó todo y el segundo mete a Perlaza yo no sé para dónde vamos el diario así nos clasificamos en el primer semestre ¿qué pasó? nos clasificamos por un punto estamos con los hinchas de corazón acá en el estadio Atanasio Girardot y vamos a recoger la impresión de este caballero venga gracias sí señor venga jovencito bueno los hinchas reacios y gustados tal vez por este resultado empate ante el Junior de la ciudad de Barranquilla acá en el estadio Atanasio Girardot ven a recoger la impresión del compromiso caballero ¿qué tal? ¿qué más caballero comienza el partido muy regular Junior está dando ya pasión desde el primer tiempo me dio intentando desde el primer tiempo pero no hizo nada se hace lo que se pudo pero por la próxima el profe haga mejores cambios haga mejor técnica sí señor muchas gracias caballero ¿qué opina del compromiso? pues hermano muy triste salimos porque al menos contra Pereira y con Millonarios jugamos bien listo pero es que hoy no fue nada nada de todo parcero y yo no los perdono tengo que decirlo hermano por ese lado jugamos muy mal 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 sí señor muchas gracias venga caballero ¿cuál es su opinión? no que al Millonarios le falta mucho empate tres empates treborna no Arias tiene que meter más a Marcos Vinicius desde el principio vea que le dio otro otro final partido hay que hay que meterle hay que meterle es la impresión de los hinchas de los hinchas de corazón acá en la salida del estadio Atanasio Girardot bueno Rafa Gol con la cámara de James Ospina informó Jackie Posada desde el estadio Atanasio Girardot bueno ahí están los los hinchas de corazón bastante incómodos dolidos con ese empate y todos dicen profesor Arias entiendo que es usted el cachetazo Arias el de todas esas bofetadas que le causa el equipo entonces ahí le echan toda la responsabilidad a su técnico señor Osorio claro es lógico que los hinchas salgan disgustados de tres empates consecutivos no van a salir felices después de haber empatado con Junior cuando iban e íbamos ilusionados al estadio Atanasio Girardot para ver el crecimiento independiente Medellín que ya con más unidades de entrenamiento debiera tener una mejoría notable con relación a los partidos anteriores y antes decreció eso es una cosa lógica ahora el técnico tiene que mirar ahora a quien escogen la nómina si a Homer Martínez si a Pablo Lima a Valdomero Perlaza a ver a quien escoge de lateral derecho porque a ese peladito le quedó muy grande la camiseta ese peladito Alfonso hermano teniendo otros jugadores para poner y mete al peladito que lo volvió ropetrabajo Chará jugador internacional como Jimmy Chará claro que lo iba a volver ropetrabajo entonces no puedes poner esos peladitos en un partido de estos eso sí ahí se equivoca el técnico y también tiene que mirar si ya Vinicius está para jugar todos los 90 minutos o no porque no podemos esperar que termine el campeonato para ver si Vinicius está para jugar 90 es que los técnicos a veces también se pasan hermano de nacional no me preocupa la derrota de ayer en Manizales no me preocupa porque hay equipo para responder y yo sí tengo autoridad moral para decirle a la hinchada verde que hay que acompañar al equipo el próximo martes porque ese traspies en Manizales son campanillas campanadas de alerta que uno tiene que recibir para corregir cuando hay bastante tiempo yo no soy Benjamín Romero y su séquito de secuaces enquistados aquí en Antioquia para acabar con nacional no yo tengo autoridad moral para decirle a la hinchada verde vaya y del Medellín pues problema de ustedes eso sí le quiero decir a mis amigos de Barranquilla Uruchurto el Mono André etcétera que tienen un buen equipo pero no tienen absolutamente a nadie en la dirección técnica del cuadro tiburón wow bueno me parece que el primer tiempo de Junior vuelve lo repito espectacular muy bien anuló completamente el Medellín ahora yo no me explico como un técnico como Arias tiene que aguantar esperar 45 minutos para hacer cambios pero como le estaban paseando a ese peladito lateral derecho y no hace el cambio y lo deja y lo deja y lo deja eso es increíble pero mire en la data ese segundo tiempo hace que se voltee totalmente la data hay 10 disparos del Medellín 6 a portería 4 por fuera y solamente 3 del minor en todo el partido una portería y 2 por fuera o sea que la data en ese segundo tiempo está todo a favor de Medellín para los dos equipos deben buscar la mejoría en cuanto al tema del juego para empezar a convencer Medellín con más necesidades porque Medellín no ha ganado tres empates y mucho desnivel en cuanto al tema individual lo mismo pasa en Atlético Nacional mejorar en eso si en realidad se quiere cumplir el objetivo de hacer un equipo dinámico un equipo rápido un equipo de presión etcétera como dijo el técnico Pablo Repetto a ver Don Elkin la voz pues hombre yo voy a comentar lo que dijeron los hinchas porque para eso usted nos dio a cambio después de una nota del Medellín pues se habla de Independiente Medellín mire los hinchas muy cuerdos en torno a lo que anotaron y lo que expresaron muy coherentes aquí es una plaza que sabe de fútbol y yo insisto el tema del empate de Independiente Medellín y el trámite no tan bueno sobre todo en el primer tiempo tiene mucho que ver el técnico primero desde la selección de jugadores y es que uno no entiende porque un técnico y estoy generalizando la mayoría tienen que esperar para que termine un tiempo para hacer cambios en la complementaria Alfonso desde hace mucho rato en el inicio del partido lo debió haber sacado el técnico de Independiente Medellín ahí se generó la acción en fuera del lugar del gol anulado del Junior y la acción del penal porque el centro provino desde el sector de Alfonso y esa primera línea de volante me parece que debe sacudirse Homer Martínez porque Valdomero Perlaza está en nada con esas condiciones que tiene está en nada pero yo insisto desde la selección de jugadores me parece que el técnico falla y Vinicius vieron la jugada que hizo Vinicius este jugador brasileño debe ser titular en el Medellín no hay espera es que en tres fechas es como el 15% de la primera parte del campeonato esto va muy rápido bueno esperamos la mejoría en Medellín porque el martes juega nacional y el miércoles en el Atanasio tenemos doblete el martes juega nacional en el Atanasio con la equidad y el miércoles Independiente Medellín recibe a quién al Chico al Chico aquí en el Atanasio esta pausa y regreso con usted permiso Dile hola a la mejor versión de ti con la nueva línea de barras, proteínas y suplementos Gelofit y Gelovital de Colanta pensadas para mover el cuerpo y alimentar tus días encuéntralas en todos los Mercolanta y pidecolanta.com prometimos en campaña que íbamos a revivir la magia de la Navidad agradecemos a EPM que nos permitió postularnos a este maravilloso concurso donde participaron 84 municipios y finalmente fueron premiados 14 bueno proseguimos en el super debate saquemos Luciano conclusiones de Nacional Repeto empieza a actuar conclusión de Nacional de Nacional hombre que hay que hacer señor Repeto y señor González se queda usted que debe saber algo de fútbol si marcan a Cardona que tengo que hacer si me anulan a Cardona creo que en la cancha debe estar el señor Cepelini para los próximos partidos deambuló Cardona pero destacado Román hay que reconocerlo de Felipe Román y están por debutar Ospina y Sebastián Guzmán todavía que mejor en su juego Atlético Nacional Donald Kim Labo tiene toda la materia prima y todas las herramientas el señor Repeto para ser campeón del fútbol colombiano pero no siempre San Cardona va a ser importante en el terreno de juego aquí no lo fue y no ganó Nacional el técnico debe mirar ese tipo de situaciones porque tiene muy buena materia prima bueno conclusión del Medellín Gustavo y para Alfredito Arias Alfredito justificación que tiene que hacer usted cuando le llenen la mitad de la cancha le ganen la mitad de la cancha cuál es la contra independiente de Medellín y lo otro que quiero agregar el señor Méndez García no está para jugar en el Medellín hermano ese tipo parece el fantasma de la ópera nunca lo vemos usted Luciano del Medellín después de lo visto ayer en el estadio Oscar Motura así se llama la taza porque cada que juega Medellín el nombre hay que cambiarlo dijo el poderoso presidente rojo después de lo que pasaba en el estadio Oscar Motura un consejito oye que profundidad de comentarios yo no doy comentarios doy consejitos a la gente que lo quiera recibir los partidos duran 90 minutos no 45 ni 70 duran 90 minutos señores jugadores del Medellín y señor respeto a ver Juan debe ganar independiente Medellín para comenzar a convencer en este semestre eso de los dos centros delanteros y ojo no solamente lateral derecho y lateral izquierdo por dios son dos dos vacíos que tiene Medellín o sea que a Mender y ponga a Vinicius y listo y arregle el problema dele su conclusión Vinicius debe ser titular en independiente Medellín un lateral derecho urgente que organice ese sector y me dicen que Joaquín Varela volverá independiente Medellín entonces no 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 creo no creo lo vi subido en el avión para ir a Cincelejo hoy bueno eso me dicen a mí vamos a esperar si usted lo oye en Cincelejo bueno que se quede allá de todas maneras Rafa Arias no más excusas que actúe y que haya mea culpa porque generalmente no es culpa del Medellín cuando empato pierde no tampoco voy a esta pausa cuando regresemos vamos a hacer el sorteo entre las personas que nos llamaron permiso proseguimos en el super debate un número del 1 al 88 Luciano 80 el número 80 corresponde al señor René Borges de la Floresta gana premio Gustavo el número 39 número 39 Pablo Navales del barrio Girardot dos personas ven el programa un hombre y una mujer el 70 el número 70 María Rosa Madrid en Belén dos personas ven el programa un hombre y una mujer el 26 el 26 para Máximo Velázquez de Aranjuez cuatro personas ven el programa tres hombres y una mujer ¿dónde hubo un número? el de hoy el 28 número 28 uy se acabó el número 28 corresponde al señor Robinson Meneses de Villahermosa diez personas están viendo el programa cinco hombres cinco mujeres y vamos a los vitrinazos a ver vamos a dar vitrina hoy me pone los vitrinazos cómo no estamos saludando a Sandra Muñoz y a Mariana Monsalve de Deco House a Germano Rego en Todo Metal Germancito cumplió años felicitaciones Germán y hoy tengo el cumpleaños de mi niña mi bebé está cumpliendo años hoy para Doña Gloria Suárez y sus logros y para Alejo Cardona en el municipio de Medellín bueno póngame la foto mi querido productor porque voy a saludar allí a Tuto a Chicho y familia Ramírez que ayer fueron a como siempre acompañar a Independiente de Medellín también saludo a Luis Miguel Jiménez a Emiro Jiménez en el lavadero Bolivariana bueno a Leonardo Agudelo Alexis Ibargüen Simón Molina nuestro gran amigo Molina Juan Manuel Hurtado y Oscar Carvajal para el gran comunicador Pablo García Peña en la capital de la república que dice no se pierde el programa y para Gerson Ortiz aquí en la ciudad de Medellín yo tengo trinazo para Jackie Posada y su nieto Emilio vea que bonito Emilio lo iban a poner el King Joaquín por el abuelo y el King Joaquín pero mejor Emilio Jaime Andrés Nevado el hijo de mi gran amigo Jader Kenio graduado como profesional felicitaciones Jaime Andrés Samantha mi primita hermosa en el municipio de Andes está de cumpleaños igualito al primo mayor Teresita Gudelo mi tía en Estados Unidos está de cumpleaños también muchas bendiciones está entera está muy bonita mi tía Teresita Gudelo bueno muy bien me queda un minuto a ver si recordamos la tabla de posiciones como quedó al día de hoy la tabla de posiciones quien comanda la tabla de posiciones para rematar que está primero Once Caldas y está a ver aplíenme la K y perdió Millitos hoy a ver dale Lucia a ver Luciano quien es el líder Once Caldas que obviamente no va a ser campeón nueve puntos nacional que va a ser colero nueve puntos América seis Léquida seis Santa Fe seis Pereira cuatro que ahora se fortaleza existe fortaleza cuatro Deportes Tolima cuatro Junior cuatro y Bucaramanga el campeón actual cuatro a ver quien sigue sigue la tabla con Millonarios cuatro en el puesto once doce Independiente Medellín con tres trece Deportivo Cali con tres catorce Alianza con tres quince Envigado con tres dieciséis Jaguares con dos que hoy empató con Bucaramanga diecisiete Patriotas que juega este martes con el equipo de de Águilas en Cincelejo dieciocho Deportivo Pasto cero diecinueve chicos cero veinte Águilas Dorada cero que ha perdido los dos partidos bueno y tenemos partidos este martes y miércoles a ver para que la gente esté preparada porque vamos a estar transmitiendo todos estos juegos bueno si el a ver el martes juega aquí el martes juega el martes nacional contra equidad sí señor ocho y diez ocho y diez y el miércoles independiente Medellín contra Boyacá chico también aquí en el estadio de Tarazzo girando partidos adelantados por el tema del calendario a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado a doña Ana en Bogotá un beso y un abrazo Dios les bendiga permiso